Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Se le concede el uso de la voz al ciudadano licenciado en Derecho Edgar Ramírez Morales para que exponga las razones que justifican su indoneidad en el cargo. Muchas gracias, diputadas, diputados, integrantes de esta honorable legislatura. Mi nombre es Edgar Ramírez Morales. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocado al derecho constitucional. Me he desempeñado en el servicio público, tan pronto salí de la universidad, de la máxima casa de estudios, y he sido un ferviente creyente que los jóvenes debemos abrir espacios, a espacios que requieren la máxima confianza, no sólo de los poderes legislativos, sino también de la ciudadanía. Actualmente, durante estos años en Quintana Roo, me he desempeñado como secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo, que básicamente es la coordinación de las mesas de construcción de paz. A un servidor le toca coordinar la mesa estatal de seguridad, en la que participan las autoridades de los tres niveles de gobierno, y las cuatro mesas regionales en las que se divide el Estado, donde participan presidentes municipales que hoy son diputados o que ocupan algún otro cargo público y que son testigos, que la coordinación, el diálogo, la construcción de acuerdos, la construcción del debate de las ideas, nos lleva a sacar cosas muy buenas, nos lleva a obtener resultados que, sin lugar a dudas, pues permiten avanzar. Hoy por hoy, lo que demanda la sociedad es tener, contar con un fiscal de combate a la corrupción, que dé un renuevo, que mande una señal de transparencia, de que las personas que nos están viendo, que las y los ciudadanos sepan qué está pasando con los corruptos, qué va a pasar con los que cometen alguna falta, algún delito en materia o ligado al tema de corrupción. Créanme que, como secretario técnico de la mesa estatal de seguridad, hemos platicado con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, sin distinción de partidos, de agendas, tenemos la firme convicción de que, construyendo acuerdos en torno a las necesidades, valga ahora, del tema anticorrupción, pues la ciudadanía estará consciente de que sus recursos estarán a salvo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que vamos a cuidar? Pues el bien público. El bien público para el cual estamos aquí sirviendo. Recordamos que los que estamos aquí sentados somos ciudadanos sirviendo ciudadanos. Entonces, bajo esa premisa, requiere que Quintana Roo tenga una fiscalía que dé la cara a la ciudadanía, que esté 24-7, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de transformar todo este aparato de los sistemas anticorrupción, y sobre todo de darle un renuevo, de quitar lo que no sea eficaz, lo que no nos sirva hoy en día, lo que no sea tan eficiente, y traer figuras o implementar figuras. Obviamente, vamos a necesitar mucho de su apoyo en caso de resultar elegidos, para tener un plan de trabajo robusto que permita castigar a los corruptos, que permita que en Quintana Roo no sea fácil saberse corrupto, con toda la extensión de la palabra. Creo que un servidor y su equipo de trabajo está con la firme convicción de que necesitamos procesos claros, rigurosos, que aseguren la independencia sin sesgos políticos y sin decantaciones hacia alguna agenda política o interés personal o de grupo. Vamos bajo esa tesitura y estoy atento a sus preguntas. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer el uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación, abogado. Muchas gracias, diputados.